Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir. Javier, ¿en qué quedan? Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida. Sí, bueno, en realidad lo que los chicos me dicen es que este texto ellos pensaban leerlo en el acto. Es un boceto nada más. No, no, no es un boceto, eh, no. Así como está lo vamos a leer. No, Martín. Acá hay palabras muy ofensivas y no pueden estar atacándonos gratuitamente. Bueno, ¿se sienten atacados por algo será o no? Bueno, para un poco. Alicia, nosotros lo único que hicimos fue cumplir una tarea que nos dio el profesor. Por eso, por eso, por eso, por eso, Alicia, digo que es un boceto. Los chicos van a suavizar este texto. No lo vamos a suavizar, no lo vamos a suavizar. Así como está lo vamos a leer. No lo vamos a suavizar. No. Martín, esto, así como está, es una falta de respeto. Perdón, me olvidaba que decir lo que uno piensa es faltar al respeto. ¿Qué ganás con esto? Ya está. Ellos plantean el tema de las notas, por ejemplo. Dicen que lo único que nos importa es la nota final. Que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Basta, ya está. ¿Qué gano me sacó las ganas eso? Y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota. ¿Vos pensás así también? Mira, creo que no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien. Mira, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela. ¿No te parece? Está bien, pero digo, esto es bastante fuerte. No, ya lo sé, pero... Acá está todo lo que aprendí en cinco años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé. A ver, Micaela, ¿por qué insistís con lo del discurso ese? Porque quise expresarme, poner lo que pienso, lo que siento. Mi amor, todos queremos hacer lo que sentimos. Y muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gustan. No, disculpame, pero yo no opino igual que vos. Bueno, yo te entiendo. Escúchame, Micaela, ¿no querés recibirte, tener un título, una profesión, ser alguien en la vida? Pero, yo ya soy alguien en la vida. No queremos que te vayas en estos términos de la escuela. Yo tampoco me quiero ir en estos términos de la escuela, pero el discurso lo vamos a leer igual. Querido, dentro de poco vas a estar afuera. Vas a tener que elegir una profesión, tomar decisiones, ser responsable. No podés seguir jugando como un nene. Está bien, está bien. Perfecto. ¿Y cuándo ustedes me enseñaron a elegir? No, ahora no, Micaela. Esto es un caos. ¿De qué te reís? De estos afiches. ¿Qué es esto? No, son unos afiches que queremos pegar en las paredes, ya que no nos dejan leer el discurso. De ninguna manera. Esto así no. ¿Ustedes piensan que puede hacer cualquier cosa? ¿Que pueden colgar cualquier cosa? No, chicos. En la escuela hay reglas. El mundo es un caos. Nuestras vidas son un caos. Por eso tenemos que darle un poco de paz, tranquilidad, seguridad. La escuela quiere darles un poco de orden. ¿Entienden? ¡Orden! Son adolescentes, por favor. No hay que darle más crédito a esto. Yo a los 18 también quería cambiar el mundo, pero no se puede dar... No, 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 no me parece que sea tan así. Me parece que la crítica de los chicos está bien. Es una crítica al sistema educativo, no lo tomemos como algo personal, pido por favor. Perdón, pero yo tengo que tomar una determinación. ¿Los dejamos leer el discurso o no? Mira, Alicia, yo te digo una cosa. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual con el tiempo, los chicos se olvidan. Yo después hablo con ellos y les explico por qué no los pueden leer. No, es que no es así. A ver, el tema no es si los dejamos leer o no el texto. Me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. O sea, yo comparto totalmente con vos. Porque todos hemos leído este trabajo. Y acá, lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación, un crecimiento. Pero me parece que si somos capaces de revertir esta postura nuestra, diarias, de todos los días, entonces los chicos nos van a tomar más en serio. Y yo creo que esto es una oportunidad que se nos da en la palma de la mano. Si no la podemos ver, tal vez sea porque los estamos subestimando un poco. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a tomar esa oportunidad? Y ¿estamos preparados para ese cambio? Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. ¿Cómo encontrarnos con la vida? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad, un mundo mejor. Pero nada de eso pasa en el aula. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. ¿No sería maravilloso que podamos elegir día a día ir a la escuela? Que sea elección nuestra, no de nuestros padres. Que la escuela sea un lugar hermoso. Donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo. Cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando. Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos. Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen. Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas. Aprender si las cosas se pueden cambiar. Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar. Creemos que la educación está perdida. No por culpa de las familias. No por culpa de los chicos. No por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos. Cada vez que elegís mirar para otro lado, en vez de escuchar. Cada vez que elegimos la meta, en lugar del trayecto. Cada vez que dejamos todo igual, en lugar de probar algo nuevo. No por culpa de los chicos.